Muy bien, seguimos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Gerardo Torrent. ¿Cómo le va? Es subsecretario de Hacienda actualmente, pero es precandidato a diputado nacional también de la lista del Frente de Todos. ¿Cómo andas Gerardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar con ustedes hoy acá. Un gusto. Bien. ¿Cómo está desempeñándose en la campaña? ¿Es la primera vez que usted está, digamos, sometido al voto de la gente para ocupar un cargo, Gerardo? A ver, yo lo acompaño al gobernador Sergio Uñac desde sus comienzos como intendente en Pocito. Y en dos oportunidades, uno en la segunda gestión del actual gobernador y después en la primera gestión del actual intendente de Pocito, Fabio Bayay. Fuimos en la lista acompañando a la lista de concejales. No tuvimos la suerte de ingresar al consejo, pero bueno, militamos, caminamos, siempre al lado del gobernador. Algo de la campaña ya sabe cómo es, lo dura que es. Sí, sí, tal cual. Tenemos muchas campañas encima. La verdad que siempre uno es parte integrante de este proyecto. Entonces, bueno, cuando justamente se vienen estos procesos electorales, que hay que salir a la calle a comentarle las ideas a los vecinos. Bueno, hemos estado acompañando siempre al gobernador, al intendente Fabio Bayay, ahora al intendente electo Armando Sánchez también hemos estado acompañándolo. Bien. Pero en esta ocasión es diferente porque ya las luces están puestas en usted también, digamos, como los focos, ¿no? Es así. Ahora, bueno, la verdad que es un desafío muy importante en mi vida. La verdad que, bueno, y uno está dispuesto a tomarlo con el mayor de los compromisos y con mucha responsabilidad. Es un compromiso que el compañero gobernador, yo digo compañero porque ya me sale el chip de la campaña, que el gobernador me haya tenido en cuenta para integrar esta lista del frente. La verdad que es muy importante. Entonces, bueno, sí, ahora ya estamos viviendo la campaña de otra manera, o sea, ya en persona propia, digamos. Ajá. ¿Y cómo hace? Porque sigue con sus actividades en Hacienda, que no son pocas, ¿no? Y que tiene la responsabilidad de manejar las cuentas de la provincia, ¿no? Que eso es un extra. Y además la campaña, ¿cómo hace para organizarse con los tiempos? Y por ahora nos estamos organizando bien. Siempre hay que tener en cuenta que en Hacienda hay un equipo muy bueno, un excelente equipo, con el ministro Gattoni, con Marisa López, que es la secretaria de Hacienda, y con otras personas que por ahí no son tan visibles, como te comentaba recién fuera de cámara, que, bueno, que justamente funciona como un engranaje y, bueno, eso me permite a mí también en las tardes justamente poder salir a hacer la campaña. Claro. Sin descuidar las cuestiones que tienen que ver con la Hacienda de la provincia. A mil entonces todo el día. A mil todo el día, sí, sí, sí. Por ahora, la verdad que en mi familia he tenido que dejar un cuadro ahí en la mesa del comedor para que se acuerden de mí. Bien, bueno, pero es cuando el deber llama, dice. Es así, no, por supuesto. Es un, como te decía, es un desafío muy importante en mi vida y, bueno, uno que milita este proyecto, lo conoce desde los comienzos, tiene que estar preparado para estar en el lugar que el proyecto a uno lo necesita. Entonces, si me necesita justamente ahora en este lugar, bueno, acá, ahí vamos a estar. Bien, ya han empezado a caminar algunos departamentos. Cuéntenme cómo ha transitado esta semana la campaña. Sí, hemos estado caminando, hemos estado caminando con toda la lista, lista que lleva, que lo encabeza José Ligioja, como todos saben, Graciela Caselles y otros chicos, compañeros jóvenes que están, que van como candidatos suplentes, de Facundo Perrone, va Laura Romero y Mayra Cepeda. Hemos salido a caminar, hemos caminado Rawson en dos oportunidades, hemos caminado Rivadavia y estamos yendo justamente a reuniones de distintas juntas departamentales. Y, bueno, la idea es seguir caminando todos los departamentos a medida que, bueno, que se hayan agendado justamente esas caminatas. Bien, ¿y cómo es ahora, cómo nota usted el impacto en la gente? ¿Cómo lo ve? ¿Qué cosas le piden, no? ¿Qué evaluación hace usted del contacto con los vecinos? A ver, para nosotros es muy importante justamente el mantener ese cara a cara con el vecino, ese contacto, porque, bueno, los vecinos van planteando distintas inquietudes o distintas necesidades, depende de donde uno vaya. Entonces, es muy valioso justamente ese contacto. Hasta ahora, a los lugares que hemos visitado, la verdad que el contacto ha sido, el recibimiento ha sido excelente, ha habido muy buena aceptación por parte de los vecinos del mensaje que nosotros le llevamos, justamente que es el mensaje del frente de todos. Bien, y usted decía, bueno, es una lista integrada por dos referentes importantes, con experiencias, jóvenes. ¿Qué balance hace de la integración y también de la propuesta que le van llevando a los vecinos por esto mismo, no? De la juventud y la experiencia, todo junto allí. La verdad que es una lista, a mi criterio, muy equilibrada, que combina justamente experiencia con José Luis y con Graciela, y combina juventud, con los chicos que van también integrando la lista, conmigo. También, la verdad que es una lista bastante equilibrada, con mucha experiencia, y donde se ha logrado justamente lo que nosotros siempre hemos venido pregonando, lo que el gobernador siempre ha venido pregonando, que es justamente esto de la unidad. Es una lista que se ha conformado a través de un frente, en donde ese frente justamente está conformado por distintas líneas, o matizado por distintas líneas, pero que justamente todas las coincidencias son mucho más grandes o mayores que justamente aquellas diferencias que puedan llegar a haber. Entonces, eso hace que justamente se haya podido conformar el frente y hablemos de esta unidad. Bien, y cuando se sientan a hablar entre ustedes, ¿qué temas también resultan? Porque por allí de la charla dicen, bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a tratar este tema, vamos a ir con estos proyectos, ¿no? Usted también, ¿qué integra, qué impronta le quiere dar a esta candidatura? A ver, nosotros cuando nos juntamos a hablar justamente sobre los ejes o sobre los lineamientos que debería tener la campaña, nosotros marcamos mucho justamente todo lo que se ha hecho en San Juan, todo lo que se ha hecho en la provincia de San Juan. Hablamos mucho del modelo San Juan, que justamente es un modelo del que todos los argentinos están hablando, que es el modelo que conduce el gobernador Uñac y que ha trascendido las fronteras de la provincia. Entonces nosotros justamente vamos con pruebas, con hechos palpables, con hechos tangibles, que son todas las obras y todas las políticas que se han desarrollado acá en la provincia. Y bueno, y lo vamos poniendo en contraposición del gobierno que desarrolla la nación, justamente con tasas de interés altísimas que no favorecen en nada la producción, simplemente favorecen a la especulación financiera. Vamos marcando esas diferencias que tenemos entre un proyecto y otro. Bien. Y usted en particular, ¿tiene algunos temas que le gustaría, en base a su experiencia en el municipio o en Hacienda, ¿le gustaría llevar a la Cámara de Diputados de la Nación? A ver, uno tiene que estar preparado para defender todos los proyectos que tengan que ver o que pongan en juego los intereses de los sanjuaninos. Eso en primer lugar. Después, bueno, hay un montón de temas para tratar, por ejemplo, economías regionales. Claro, qué tema, ¿no? Competitividad de las economías regionales. No nos olvidemos que nosotros vivimos recostados en la cordillera y estamos a 1.200, 1.300 kilómetros del puerto de Buenos Aires. Entonces, todo lo que nosotros queramos exportar o necesitemos llevar a los grandes centros de consumo, nos cuesta mucho más caro y nos cuesta mucho más competir con aquellos que tienen más cercanía justamente a esos centros de consumo. Así que yo creo que ese sería un tema muy importante a tratar y cualquier otro tema que beneficie justamente a los sanjuaninos. Exacto. Y es el tema de apostar a la producción, bueno, es una de las líneas que ha tratado de mantener este gobierno provincial, ¿no? A pesar de todos los vaivenes de la economía. Es así, yo creo que el gobernador, con una decisión política muy fuerte, viene apostando por la producción en la provincia, generando ya sea líneas de crédito, a tasas subsidiadas, subsidios a microemprendedores. Entonces, todo política es destinada a mantener las fuentes de trabajo. No nos olvidemos que la media del desempleo a nivel nacional está arriba del 10% y acá en San Juan estamos alrededor del 3%. Y eso justamente tiene mucho que ver con este tipo de políticas. Bien, sí, es difícil por allí mantenerlas, ¿no? Cuando el eje de la política nacional por ahí es otro, ¿no? Exactamente. Es como blindar la provincia, ¿no? Exactamente. Hay cuestiones que son macro y que no las define la provincia, que las define el gobierno nacional, como es la política monetaria, la tasa de interés, bueno, justamente este tema inflacionario que no lo pueden controlar. Cuestiones que, digamos, la provincia no tiene injerencia ahí. Entonces, la provincia tiene que hacer lo imposible con sus recursos. Por eso destaco que son recursos de la provincia, porque la provincia está bien administrada, no solamente desde ahora, ya desde hace mucho tiempo hacia atrás, una provincia que tiene equilibrio fiscal, que tiene superávit. Entonces, permite hacer frente justamente a todas estas medidas del gobierno nacional que justamente perjudican y mucho a la población. Exacto. Sí, sí. Vemos cada día nosotros, bueno, el título de la inflación, cierre de empresas, ¿no? Una realidad muy dura. Sí. La verdad que cada vez hay más empresas que cierran, más fábricas que cierran. Obviamente esto se debe, es toda una cadena. El proceso inflacionario que hay le come el bolsillo a los trabajadores y a la gente que menos tiene. Por lo tanto, el consumo disminuye, los comercios no venden, a su vez no le compran al proveedor. El proveedor no le compra a la fábrica. Entonces, la fábrica de 10 máquinas que tenía, tiene produciendo 5 ahora. Porque está justamente la mayoría, en promedio, la industria argentina está produciendo al 50% de la capacidad instalada. O sea que, si tenía 10 produciendo y ahora está produciendo con 5, evidentemente tuvo que despedir o suspender a trabajadores porque les sobraba. Entonces, es toda una cadena que se genera y, bueno, en la provincia, el gobernador, justamente con toda la ayuda y el trabajo de todos los ministerios, cada uno en su área, tratamos justamente de palear esta situación. Y el equipo de Hacienda que ha tratado también de, digamos, de agudizar el ingenio con el lápiz cuando las cosas se han estado complicando, ¿no? Recién hablábamos de la recaudación provincial que se complica. Tal cual, la recaudación, fruto de esta situación nacional, de esta situación económica grave que atraviesa el país, la recaudación disminuye. O sea, si no hay ventas, no se pagan impuestos. Por lo tanto, las provincias no recaudan, no recaudan menos. Nosotros, por ejemplo, con la recaudación venimos por debajo de los niveles inflacionarios. O sea, en términos reales, estamos por debajo del nivel inflacionario. Entonces, eso hace que tengamos que justamente, como vos bien lo decías, ajustar el lápiz, hacer más eficiente nuestro gasto y tratar de generar ahorro y controlarlo de cerca en forma permanente. Justamente la ejecución del presupuesto provincial. Pero igual se ha visto que han estado muy atentos a la demanda de los trabajadores del Estado, ¿no? Esto recientemente, bueno, se adelantó un porcentaje del aumento salarial que estaba pactado para el mes de agosto, ¿no? Justamente, esta situación equilibrada en sus cuentas que tiene la provincia permite justamente otorgar, por ejemplo, la cláusula gatillo durante todo el año 2018. Por lo menos el sector público no perdió poder adquisitivo con respecto a la inflación. Ahora, en este año, justamente nosotros acordamos con el sector gremial el 27% de aumento, un 15% desde marzo, después un 7% a partir de agosto, que ese tramo, justamente a pedido de los gremios y teniendo en cuenta la situación real que se vive, se ha desdoblado y se ha adelantado un 4,2% para ahora, para liquidarlo con el mes de julio y el otro 2,8% sí a partir del mes de agosto. Y se adelantó el tramo que estaba previsto para noviembre, que era del 5% adicional, se adelantó para el mes de octubre. Y además, tenemos otra vez la cláusula gatillo, en el caso de que la inflación supere el 27%. Claro. Que estaban, algunos gremios decían, bueno, si nos ponemos a hacer números o estimaciones, llegamos a septiembre y prácticamente estaríamos sobre el 27%, ¿no? Ayer han dado a conocer la inflación del mes de junio y si bien ha bajado un poco, por lo menos ya ha bajado de lo que es el 3%, ahora 2,7% ha dado, pero la acumulada creo que está en el orden del 22 y pico, o sea que ya estamos cercanos a ese 27 que tanto le tememos. Así que es muy probable que como va, por allá por septiembre, septiembre, octubre, se pueda disparar ya la cláusula gatillo, seguramente. Claro. Con estas condiciones macro, Gerardo, uno intuye que al próximo gobierno le va a ser como muy difícil, ¿no? El primer año, ¿no? Porque hay que poner a arrancar, hay que poner a trabajar y arrancar un país que está prácticamente frenado, ¿no? Tal cual. Y en esa tarea va a ser muy importante el apoyo del Congreso. Exactamente, exactamente. Tal cual dijo Alberto Fernández, este gobierno cuando entró bajó la perilla del crecimiento de la economía, apagó el crecimiento de la economía. Entonces, bueno, el gobierno que venga le va a costar, va a tener que justamente levantar esa perilla, poner en funcionamiento a la economía nuevamente, no va a ser tarea fácil, encima con el endeudamiento que se ha generado, con esto de recurrir al FMI otra vez. Bueno, habrá que analizar justamente los pasos a seguir y desde luego que no va a ser una tarea fácil para el que le toque estar. Exacto, sí, lo vemos a Alberto Fernández en varias actividades, ¿no? Con los, con gremios, con otros referentes políticos, este, planteando esto, ¿no? Exactamente. La necesidad de reactivar el país. Está tratando de buscar consenso, justamente, tratando de buscar acuerdos para que, bueno, en el caso de, bueno, ser elegido como presidente, como todos queremos, como todos aspiramos, bueno, que le sea más fácil, justamente, poner otra vez la economía a crecer. Exacto. Bien, Gerardo, ¿no? Es de una tarea, o sea, una tarea difícil la que se viene para el Congreso, ¿no? También un desafío para acá, los legisladores, estar a la altura de las circunstancias donde un país va a necesitar mucha... Puro. Mucho consenso, mucho diálogo, algunas reformas, ¿no? Para que este camino pueda iniciarse. Es así, la verdad que va a ser una tarea ardua y va a ser muy preponderante justamente el papel de los legisladores, ya sea los diputados, los senadores, en esto de la búsqueda de consenso, en esto de salir de esta grieta que nos han hecho vivir, que nos han hecho creer que vivimos en ella. Yo la verdad que no creo en las grietas, yo creo que debemos, en el diálogo constructivo, debemos buscar los puntos de equilibrio y lograr los consensos necesarios para que el país vuelva a crecer. Bien, ¿cómo sigue ahora en estos días la campaña? Siguen de caminata, esa es la primordial tarea, ¿no? Exacto, sí, estamos justamente, esta tarde tenemos una caminata otra vez en el departamento de Ridadavia, en otro sector, en el departamento es muy grande, vamos a ir a la bebida. ¿Se dividen, digamos, tres para un lado, tres para el otro? No, por ahora estamos tratando de ir la lista completa, a medida que pasen los días y depende de cómo vamos viendo la agenda, es muy probable que nos dividamos, pero por ahora tratamos de ir todos juntos. Y bueno, seguramente los encargados de la agenda, bueno, nos van indicando día tras día todas las actividades que tenemos para las tardes, porque arrancamos muy temprano, arrancamos a las cuatro de la tarde y estamos llegando a las once de la noche a nuestros hogares. Claro. Así que es una tarea larga, se visitan muchos lugares, se visitan uniones vecinales, se visitan clubes, entonces, bueno, la verdad que es una tarea que si bien es agotadora, pero es una tarea hermosa para el que le gusta justamente esto de la política, la verdad que muy, muy contento. Bien, ¿y le plantean alguna también discrepancia o algo para que ustedes les reclame al gobierno nacional la gente, porque cuando un político llega a su puerta por ahí hay mucha gente que aprovecha para desahogarse con toda la situación? Por supuesto, por supuesto, la gente está muy preocupada, a los lugares donde hemos ido justamente la gente nos pone, nos expone todos los problemas que tiene, los problemas que tiene con las pensiones, las pensiones por discapacidad, el tema de la situación económica que no llegan a fin de mes, o sea, muchas cuestiones justamente que tienen que ver con este gobierno nacional que no le está haciendo bien a la mayoría del país. Entonces, y además, justamente, siempre hay gente que nos marca algún error que hemos cometido nosotros como proyecto en el pasado, a lo que uno le responde, que bueno, que uno aprende de esos errores y seguramente no se van a volver a cometer. Entonces, por eso te decía que es muy importante y muy fructífero este diálogo con la gente, porque bueno, uno se va dando un baño de realidad. Claro, exacto, ¿no? Porque a veces es necesario, sobre todo para quien tiene el rol de ser dirigente, político, y bueno, también en su caso precandidato a un rol tan importante como es diputado nacional. Tal cual, tal cual, es así, como vos lo decís. Bueno, Gerardo, le agradecemos su visita, que se haya hecho un lugarcito en la agenda apretada. En la mañana, sí, sí, sí. La verdad que yo les agradezco mucho la invitación, la he pasado muy bien en la entrevista, la verdad que, bueno, a su disposición para lo que necesiten. Bien, bueno, seguiremos entonces con esta campaña rumbo a las elecciones de agosto y después, bueno, las generales de octubre, ¿no? Y después las generales, que bueno, que serán las definitivas. Bien, bueno, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias.